bueno hoy vamos a hacer un unboxing de la baraja de estructuras encantadoras de espíritu está su caja por detrás esta baraja del 2020 aquí está el tapete la calda promocionale la calda promocionale la calda promocionale y la primera es familiar poseído de AUSA y una ficha aquí está la baraja de estructura aquí está la baraja de estructura la primera carta es despertar del poseído infamísimo archidemone la segunda es despertar del poseído INARI INARI de fuego superior gran arte espiritual encantadoras de espíritus RAYEQ asociaciones de poseídos AUSA la encantadora de la tierra EREA la encantadora del agua GITA la encantadora del fuego Win la encantadora del viento Infame Archidemonio Comedor de Infamia Gigavite Inari de Fuego Aranryu Colacuento Durmiente Colacuento Sienta Colacuento Luna Golen Aruru Altibruja Doriado Oscura Bruja del Bosque Negro Ocultador del Defecto Denko Seca Despertar del Poseído Pueblo Secreto de los Magos Libro de Magia del Conocimiento Terraformación Libro del Eclipse Torbellinos Gemelos Gobernante Oscuro No Más Desposeídos Arte Espiritual de la Tierra Arte Espiritual del Agua Arte Espiritual del Agua Aoi Arte Espiritual del Fuego Kurenai Arte Espiritual del Viento Mijaví Metaverso Barrera Dimensional Advertencia Solemne Familiar Poseído de Ausa Familiar Poseído de Eria Familiar Poseído de Hita Familiar Poseído de Wynn Promoción de Duel Links De Legacy of the Duelist Y de Ira Fantasma Eso fue todo Eso fue todo Arte Espiritual Blanco Ai Ai De